Recorramos juntos 28 fascinantes iglesias que se han edificado para adorar a Dios y para alabar a su madre la Virgen María y a los santos. Son 28 iglesias, catedrales, basílicas y santuarios que encontraremos en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla de los Ángeles, Cholula, Londres, Roma, Belén, Nazaret y Jerusalén. Le aseguro que usted no volverá a ver, mirar y admirar una iglesia como lo hará en este fascinante video en formato de DVD con dos horas de duración. Recintos de Fe ya se encuentra disponible en la Casa de San José. Continuamos queridos amigos, estaba yo viendo este promocional del viaje de Vía Vaticano a Malta, Creta, Rodas, Tierra Santa, Roma, y recordé que Ángel Díaz Mone, que estuvo aquí la semana pasada, dijo que hay una promoción de dos por uno en avión y en el crucero, o sea, en el barco. Se lo recuerdo, eh. Aprovechenlo, es en estos días. Dos por uno en la transportación por avión y en la transportación en barco, la transportación marítima. Bueno, estamos hablando de amenazas ocultas a los niños y a la juventud, pero antes de continuar tengo que darle espacio aquí a lo que algunos televidentes me enviaron, porque están ya desesperados, y se trata de la delegación Benito Juárez. Lo siento mucho, señor delegado Christian von Rorich, pero ellos le han llamado mil veces para pedirle que atienda esto, y usted no les hace caso. Ni usted, ni sus asistentes, Leticia Soto, Sandra Ameca, María Pilar, ya el colmo, les dijeron, hablen a la constructora. Y el asunto es que están cambiando banquetas, que por cierto están perfectas, entonces levantan todo el cemento polar, cuelan otro, y esto en toda la colonia, ¿no? Y los pobres están desesperados, porque les dejan todo el tiradero, y toda la tierra allí, y todas las piedras, y los costales, y han hablado a la delegación. Ah, pues ahí está, mire, estos son los videos que nos enviaron los pobrecitos vecinos de allí, de San Pedro de los Pinos. Y dijeron, pues vayan con el delegado, los va a atender muy bien, él es muy buena persona. No nos hacen caso, mirá las bolsas con el cascajo, calle 11, esquina, viaducto Piedad, colonia San Pedro de los Pinos, delegación Benito Juárez, el delegado Cristian Von Rorich, no le hace caso a la gente. ¿Cuánto le está pagando a la constructora por cambiar banquetas innecesariamente? Y luego dejan ese cuchitril allí, nada más, mejor hubieran dejado las cosas como estaban. Y además, ¿cuánto nos está costando esto? A quienes vivimos en la Ciudad de México. Ah, pues ahí está, hola, delegado Cristian Von Rorich, ¿podría por favor mandar recoger ese chiquero que dejó en la colonia San Pedro de los Pinos? Gracias. Otro día hablaremos de los postecitos y banquetitas, que por todos lados se está poniendo mancera, es otro tema. Bueno, continuamos con nuestro tema que sí nos ocupa. Entonces, las amenazas ocultas contra los niños y contra los jóvenes. Jaime, ¿cuál es la intención que hay detrás? Lo mencionábamos en el bloque anterior, distraer, disuadir, manipular conciencias, controlar. De entrada, ¿para qué Jaime? No interesarse en los asuntos políticos, cívicos que nos corresponden. No pedirle al delegado que recoja el mugrero. Por ejemplo, si estamos embelesados viendo la telenovela, pues que vamos a estar prestando atención a nuestro alrededor, a los problemas del entorno. Ahora, la nueva era fue estructurada desde la masonería para atacar la fe y a la iglesia católica en particular. Entonces, es quitarle los valores de occidente a los niños. Y tienen que atacar a la inocencia, a los niños. ¿Tú sabías de la muñeca transgénero? Una Barbie que se le cambian los genitales, intercambiable. Y toda la comunidad católica de Puerto Rico, en un programa de radio allá muy difundido en su capital, hizo una campaña de que se detuviera. Qué bueno, porque gracias a eso no ha llegado a otros países de Latinoamérica. Otro ejemplo. O sea, es una muñeca que o tiene pilín o no tiene, y también la peluca y todo, y la haces niño o la haces niño. Y el vestido tiene los colores de la bandera del movimiento LGBTTI. Ya sabes, o sea, hay una consigna. Atacar la dignidad de los niños y de los jóvenes. Confundirlos en su identidad como seres humanos. Y ahí te va otra que parece que es una moda, una tendencia social. Los tatuajes y los piercings, las perforaciones. No, no es una moda, es el resurgimiento del neopaganismo. Claro, no todo tatuaje tiene una connotación esotérica. Pero el 50% de los que se lo hacen, se infectan. Y hay una epidemia enorme de hepatitis C, que un examen para identificar si la tienes, te cuesta en un hospital privado 20 mil pesos. Y no se quita, se contrarresta. Es como que una moda, ¿no? Si no me hago un tatuaje, no soy reconocido entre el grupo de mis compañeros, ¿no? Y si me hago el tatuaje, uy, lo van a respetar. ¿Y quiénes son los ídolos ahora? ¿Cantantes? ¿Artistas? Fútbol y deportistas, y los niños lo imitan. Bueno, vamos a ver otra investigación del Centro de Investigaciones sobre la New Age en torno a la influencia social y familiar. Esto es peor, ¿no? Porque está en casa contra los niños y los jóvenes. Antropólogos, sociólogos, mercadólogos y economistas han acordado en clasificar a las generaciones humanas en periodos que varían según la región geográfica, con el objetivo de estudiar el comportamiento social y tener una mejor comprensión de las conductas, gustos, actividades, intereses y necesidades de cada generación. Estas son algunas de esas clasificaciones. Se le llama generación Baby Boomer a los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en Latinoamérica son los nacidos entre 1955 y 1970. Se caracterizan porque son responsables en todo, especialmente en su trabajo. Les gustan las tradiciones, son seguros e independientes y cuidadosos de su familia. La generación X son los nacidos entre 1971 y 1981 y se distinguen por un consumismo acérrimo. Por tener familias pequeñas, se muestran más receptivos a la diversidad política, racial y sexual. Las mujeres buscan su realización profesional y se alejan de la religión como tradición y costumbre. Los millennials, que nacieron entre 1982 y 1995, son considerados como una generación liberal en todos los ámbitos. Creen merecer todo lo que desean porque así sus padres se los hicieron creer. La tecnología es su mejor aliada y sienten morir sin ella. Son idealistas y quieren dejar un impacto por donde pasan. Son autodidactas en todo, por lo que creen saber de todo. Tienen baja autoestima y no se ocupan de sus deberes como padres porque no saben cómo hacerlo. La generación Z son todos los nacidos de 1995 al 2010. Hacen uso de la tecnología como si fuera una extensión de sí mismos. No les interesa una educación superior formal. Son emprendedores. Carecieron de una familia tradicional y no tienen formación desde su hogar. Sus decisiones son influidas por sus amigos y su entorno. Y carecen de filtros para seleccionar la información que les llega por medio de las redes sociales. Son mayormente las familias disfuncionales las que influyen en la desestabilidad emocional y psicológica de los niños, que luego se acrecienta por los cambios y dificultades que se les presentan en la adolescencia. A su vez, la disfuncionalidad familiar es consecuencia de la influencia de la información liberal y progresista, donde el divorcio, las separaciones, la composición de una nueva familia, el abandono de los hijos por el trabajo, la violencia y el maltrato intrafamiliar son recurrentes. Estos factores, que se suman a la inseguridad pública, pobreza y desempleo, malas compañías, pooling escolar, la ideología de género impulsada en los libros de texto y los caprichos de la autoridad, irremisiblemente afecta a los hijos en su unidad, estabilidad y tranquilidad. Así que se juntan el hambre y las ganas de comer, padres que se divorcian, se separan, andan con novias, novios, novio con novio, y luego hijos que odian a sus padres porque son sus padres, y porque me pones límites y me dices, entonces te odio y ahora yo te reclamo y tú me tienes que pedir perdón a mí. Así es. ¿Cuál es la más nueva generación? La generación Z. ¿Qué? Que son los nacidos entre 1995 y 2010, y como bien lo dices en tu nota, Estos generos son controlables y entre comillas, porque también la generación milenial es donde empieza totalmente la liberación de la juventud. Y si tomamos en cuenta que esos milenial ya tienen 30 años, 32 años, ya son papás. Entonces imagínate cómo permea ese libertinaje que ellos tuvieron ahora como papás. Los hijos... Pero los Zeta, los Zeta, los Zeta. Sí, los hijos generación Zeta. ¿Los Zeta nacieron cuándo? 95, 1995 y 2010. Y como son dueños del mundo. Así es. Muy independientes, no consideran que una educación formal sea buena o necesaria para su vida. Los aparatos electrónicos, la tecnología, son una extensión de ellos, o más bien no pueden vivir sin eso. Así nacen, con ello. ¿A los hermanos no los pelan? Si es que tienen hermanos, porque la mayoría de esta generación Zeta son hijos únicos. A ver, el tiempo se ha ido rápido. Tenemos que hacer una cosa, yo les ruego que regresen la próxima semana, porque esto da todavía para mucho. Yo sé que el público que nos está viendo y oyendo, habla de esto también y habla de las drogas. Y así habla, ¿no? Entonces, ¿podemos continuar la próxima semana? Por supuesto. Por ahora cerramos con una conclusión, cada uno de ustedes, medio minuto. Muy bien. Lo mejor de sí. Sí, sí, padres de familia, jóvenes, si no se quiere que se sumen a los 2.400.000 niños adictos a drogas y alcohol, es hora de formarse desde la familia, la parroquia, comunicarse, orar en familia, leer el Evangelio y dar el buen ejemplo. Muchas gracias, Rodolfo. Beréndira. El consejo que siempre doy en las conferencias, hay que observar a los niños desde muy pequeños qué ven en la televisión. ¿Con qué cuidan? Ya no ven televisión. El teléfono, la tablet, qué es lo que buscan. ¿Sabes cuántos niños se están viendo ahorita? Sí, no, bueno, cero. Nadie, nada. Porque no ven televisión. El consejo principalmente es para los papás. Vean qué tienen en las manos, ¿no? Qué buscan en YouTube, que es donde hay las series, las caricaturas. Jaime. Con este tipo de problemática nosotros concluimos definitivamente que estamos en un momento muy difícil en el cual, si no buscamos justamente esta educación, estos valores en la niñez, se nos va el futuro de este país y del planeta. Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Bueno, la próxima semana pudieran hablar algo de caricaturas como los Simpsons, en el que Bart es un imbécil frente a su hijo. Homero es un imbécil frente a su hijo Bart. De caricaturas como South Park, son leperadas. O Vivison, que es un estar fabricando un odio al padre de familia. La autoridad moral, principalmente. Podemos tratar ese tema. Claro, claro. Bueno, entonces continuamos la próxima semana. Por supuesto. Gracias. Pero nosotros continuamos todavía con este tema. También se puede hablar de pasteles. Entonces, el Papa Francisco conoce estos problemas y ha convocado a hacer un sínodo sobre los jóvenes para estudiar, analizar su problemática y ver cómo resolverlo. Yo, personalmente, le presento una idea muy mía. Quiero decir, no se la crea mucho, pero yo pienso que actualmente los viejos tienen más problemas que los jóvenes porque andan cargando culpas y rencores y odios. Los jóvenes son almas limpias y puras. ¿Cuáles son, por ejemplo, los encuentros mayores de gente en todo el mundo? El Papa con los jóvenes. Es una realidad. Hay jóvenes muy, 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 muy buenos, ¿no? Pero ellos también están conscientes de esta problemática. Vamos a conocer detalles sobre el próximo sínodo sobre los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!